Seguimos nuestro cronograma, nuestros planes, estamos en plena celebración, hay exámenes, he estado en la mañana en mi facultad, a la que no iba hace tiempo, editando una conferencia, de manera que la vida en la UNITRANQUIL transcurre muy normalmente. San Marcos aduce razones de seguridad por las movilizaciones, ¿usted las ha sopesado, si es que pensó o no tomar la decisión de cerrar? No, en ningún momento hemos pensado en cerrar. ¿No lo analizó siquiera? Ni siquiera. Ajá. ¿Y no le preocupa la seguridad ese día? No, porque yo creo que en la anterior oportunidad, estudiantes de la UNI, recordemos, el Consejo Universitario acordó, por unanimidad, permitir que ingresen estudiantes de Puno, de Cusco y Arequipa, y no hubo ningún altercado, ningún enjuiciado. Y nosotros tenemos acuerdos con la comisaría del sector, ha estado presente en la mañana de hoy, en nuestro aniversario, el coronel del sector, de manera que nosotros no tenemos ese problema y eso no nos impide decir nuestra palabra. ¿Volvería a acoger estudiantes esta vez? Yo nunca lo he hecho personalmente, digo, en la universidad. Ahora, si se presenta una moción al Consejo Universitario y el Consejo Universitario aprueba hacerlo, seguramente que lo haremos mejorando lo que hicimos la vez anterior en términos de seguridad, garantizando que entren con su DNI, que sean estudiantes y que no exista ningún altercado y poniendo un número fijo al posible ingreso. ¿Cuál fue el número la vez pasada? No recuerdo exactamente, pero alrededor de 200. La Contraloría por entonces pidió explicaciones por recibir a estudiantes. ¿En qué quedó eso? Manifestó una extrañeza, ¿no? Que haya quedado una extrañeza, pero no tenemos ningún cargo al respecto de nosotros. Hay una demanda que sigue su curso, nos ha citado la Fiscalía por ese tema, y nosotros vamos a concurrir y a dar nuestras explicaciones en el marco de nuestra autonomía, pero además tenemos una constancia del comisario del sector. ¿Bajo qué criterio la Fiscalía le cita? Señalan que es especulado de uso permitir el ingreso de los estudiantes que ingresaron a la UNE, ¿no? ¿Se allana usted a esa solicitud? Nosotros ya, cuando vayamos, vamos a contestar que eso no tiene nada que ver con nosotros y que nuestra autonomía permite hacerlo. Siempre ha sido así. ¿Está de sus atribuciones, digo, de la Fiscalía, hacer esa clase de demandas o solicitudes o requerimientos? Yo, lo que pasa es que hay que entender, la Fiscalía, aliada a los grupos que están tratando de atemorizar cualquier cosa alternativa, sigue su curso, pero eso está ocurriendo en todo el mundo. Eso es una lógica y una concepción liberal reducida. En el mundo, cuando hay crisis, surgen cosas muy parecidas al fascismo. Y el fascismo instaura un orden y empieza a anular las libertades. Eso es una ley. Esa ecuación de orden versus libertad, estos sectores privilegian el orden. Bien, las democracias modernas no hacen eso. Yo he puesto un ejemplo y he dicho, esa relación entre orden y libertad, cuando uno se traslada a una empresa, las empresas más prósperas del mundo no podrían tener éxito nunca si es que todos lo subordinan al orden de un gerente. Lo que tienen que hacer es ampliar la libertad para involucrar en su visión a la mayor parte de sus trabajadores. Se trata de otro orden que no anula la libertad y las empresas lo practican y las naciones modernas deben hacer lo mismo. Empezó usted haciendo esta explicación cuando le preguntaba sobre la Fiscalía. La Fiscalía para ustedes está extralimitando o está cumpliendo, me decía, un guión, una orden, ¿cómo era? Tenemos, en algunos casos la Fiscalía ha procedido a decir, no anular sino que se archive, en nuestro caso, lo manda a archivo para que otro fiscal lo recoja. El argumento contra la UNI de haber permitido que los estudiantes ingresen no tiene ni pies ni cabeza, ni pies ni cabeza. Si nos quieren atemorizar no lo van a conseguir. Si ese es el propósito no lo van a conseguir. Hoy día ha estado en la celebración de la UNI la representante de la Contraloría. Estuvo presente.